Andale pues, continuamos, continuamos, oiga Desde el rancho San Cristóbal, oiga, así no más Con los temas llegadores, pues Los amigos serán ciencenadencio, oiga Vamos a irte a tema a ver si les pasa Andale pues, se llama dos vicios, dice Los vicios dentro de la vida, no son dinero ni fama Dos cosas ahí en el mundo, que hacen perder la calma Los glomos de un buen caballo, y las ancas de una dama A lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me sienta muy callo, me pierdo en una escalera A un guaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El coste de una montura, y que usara una dama Y así ya después de muerto, y en el cielo mi alma reclamaba De estar entre mis domicilios Los glomos de un buen caballo, y las ancas de una dama A lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me sienta muy callo, me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El coste de una montura, y que usara una dama Y así ya después de muerto, y en el cielo mi alma reclamaba De estar entre mis domicilios Los glomos de un buen caballo, y las ancas de una dama Y así ya después de muerto, y en el cielo mi alma reclamaba